Entra en secreto y apropiate de la nueva conciencia. Siéntete ser ella, y las limitaciones anteriores desaparecerán tan completa y fácilmente como la nieve en un caluroso día de verano. Ni siquiera recordarás las antiguas limitaciones, nunca fueron parte de esta nueva conciencia. Este renacimiento al que Jesús se refirió cuando le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, Juan 3, 3, era nada más que moverte de un estado de conciencia a otro. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Esto ciertamente no significa pedir con palabras, pronunciando con los labios los sonidos, Dios o Cristo Jesús, porque millones han pedido de esta manera sin resultados. Sentirte ser una cosa es haber pedido esa cosa en su nombre. Yo soy es la presencia sin nombre. Sentirte rico es pedir riqueza en su nombre. Yo soy es incondicionado. No es rico ni pobre, fuerte ni débil. En otras palabras, en él no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Estas son todas las concepciones o limitaciones de lo ilimitado, y por lo tanto los nombres de los sin nombre. Sentirte como algo es pedirle al sin nombre, yo soy, que exprese ese nombre o naturaleza. Pide lo que quieras en mi nombre apropiándote de la naturaleza de lo que deseas y te lo daré. Capítulo 6. Yo soy él. Porque si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. Juan 8, 24. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no hay algo hecho que fuese hecho. Este es un dicho difícil de aceptar para aquellos entrenados en los diversos sistemas de religión ortodoxa, pero ahí está. Todas las cosas, buenas, malas e indiferentes, fueron hechas por Dios. Dios hizo al hombre, manifestación, a su propia imagen, a semejanza de Dios lo hizo. Aparentemente añadiendo a esta confusión esto es afirmado, y Dios vio que su creación era buena. ¿Qué vas a hacer con respecto a esta aparente anomalía? ¿Cómo va a correlacionar el hombre todas las cosas como buenas cuando lo que se le enseña niega este hecho? ¿O la comprensión de Dios es errónea o hay algo radicalmente incorrecto con la enseñanza del hombre? Para el puro, todas las cosas son puras. Esta es otra declaración desconcertante. Todas las personas buenas, las personas puras, las personas santas, son las más grandes prohibicionistas. Combina la declaración anterior con esta, no hay condenación en Cristo Jesús, y obtendrás una barrera infranqueable para los autodenominados jueces del mundo. Tales declaraciones no significan nada para los jueces justos que ciegamente cambian y destruyen sombras. Ellos continúan creyendo firmemente que están mejorando el mundo. El hombre, sin saber que su mundo es su conciencia individual, se esfuerza en vano para conformarse a la opinión de los demás en lugar de conformarse a la única opinión existente, es decir, su propio juicio de sí mismo. Cuando Jesús descubrió que su conciencia era esta maravillosa ley de autogobierno, declaró, y ahora me santifico a mí mismo para que ellos también puedan ser santificados por la verdad. NT, Juan 17-19, sabía que la conciencia era la única realidad, que las cosas objetivadas no eran más que diferentes estados de conciencia. Jesús advirtió a sus seguidores que primero buscaran el reino del cielo, ese estado de conciencia que produciría lo deseado, y todas las cosas serían añadidas a ello. También declaró, yo soy la verdad. Sabía que la conciencia del hombre era la verdad o la causa de todo lo que el hombre veía que era su mundo. Jesús se dio cuenta de que el mundo estaba hecho a semejanza del hombre. Sabía que el hombre veía que su mundo era lo que era porque el hombre era lo que era. En resumen, la concepción del hombre de sí mismo determina lo que él ve que es su mundo. Todas las cosas están hechas por Dios, conciencia, y sin el nada hay hecho que sea hecho. La creación es juzgada buena y muy buena porque es la semejanza perfecta de esa conciencia que la produjo. Ser consciente de ser una cosa y luego verse expresando algo diferente de lo que es consciente de ser es una violación de la ley del ser, por lo tanto, no sería bueno. La ley del ser nunca se rompe. El hombre se ve a sí mismo expresando lo que es consciente de ser. Sea bueno, malo o indiferente, sin embargo, es una semejanza perfecta de su concepción de sí mismo. Eso es bueno y muy bueno. No sólo todas las cosas están hechas por Dios, todas las cosas están hechas de Dios. Todos son los descendientes de Dios. Dios es uno. Las cosas o divisiones son las proyecciones del uno. Dios siendo uno. Él debe ordenarse a sí mismo ser el aparente otro, porque no hay otro. Lo absoluto no puede contener algo dentro de sí mismo que no sea el mismo. Si lo hiciera, entonces no sería absoluto, el único. Los comandos para ser efectivos deben ser para uno mismo. Yo soy eso. Yo soy. Éxodo 3.14. Es el único comando efectivo. Yo soy el Señor y a mi lado no hay nadie más. Isaías 45.5. Como no hay otro, tú debes comandarte a ti mismo para hacer eso que quisieras que apareciera. Permíteme aclarar lo que quiero decir con comando efectivo. No repites como un loro la frase, yo soy, eso yo soy, tal vana repetición sería estúpida e infructuosa. No son las palabras las que lo hacen efectivo, es la conciencia de ser la que lo hace efectivo. Cuando dices, yo soy, te estás declarando a ti mismo ser. La palabra que eso, bien la declaración, yo soy, eso yo soy, indica eso que tú serías. El segundo yo soy en la cita es el grito de victoria.